Hola gente de Youtube hoy hablaremos de Anderson Julio dejaría a Atlético de San Luis para volver a Liga de Quito con apenas 11 minutos de juego en lo que va del torneo clausura 2021 de la Liga MX, Anderson Julio, que fichó por Atlético de San Luis en enero del 2020, podría regresar a Liga de Quito este 2021 para disputar como universitario el campeonato de la Liga Pro Serie A, dijo este jueves el presidente de la Comisión Especial de Fútbol Alba, Esteban Paz, a la radio área deportiva. Siempre puede abrirse una posibilidad para seguir armando el equipo, como ayer, miércoles, se abrió la posibilidad de que regrese Anderson Julio, reveló. Se abrió una conversación de un potencial préstamo por Julio a Liga a cambio de los valores pendientes que tiene San Luis, pero no está concretado todavía, precisó. Con un pasado reciente en el campeonato ecuatoriano de fútbol, Anderson fue protagonista de la victoria de Liga de Quito en la final del 2018 contra Emelec. El de Pimampiro, provincia de Imbabura, anotó con un zurdazo potente el gol que definió el triunfo de la U. Julio fue estelar en el conjunto Albo en las temporadas 2017, 2018 y 2019. No obstante el gran momento que vivió como Albo, el 2020 acumuló entre clausura y apertura 19 partidos y 751 minutos. Y este 2021 lleva 11 minutos en cancha, correspondientes al encuentro con el América por la jornada inicial del campeonato clausura. Según un reportaje del canal Tudm con fecha de 6 de enero, el medio ofensivo tricolor de 24 años podía haber iniciado la campaña del clausura 2021 jugando en Querétaro y no en Atlético de San Luis, debido al incumplimiento de valores pendientes por parte de ese club de San Luis Potosí a Liga de Quito. El ecuatoriano cambiaría de equipo con rumbo a Querétaro debido a la molestia que hay por incumplimiento de pagos por parte del conjunto potosino a Liga de Quito, club al que perteneciera el extremo previo a su llegada a la Liga MX, recogió el diario récord del reporte de Tudm. El directivo Esteban Paz también habló sobre la salida de Marcos Caicedo y de la presencia en los entrenamientos de pretemporada del defensa uruguayo Carlos Rodríguez, que culminó la temporada 2020 de la Liga Projugando en Delfín. Marcos Caicedo mencionó que su familia no se adaptó en Quito y por eso su rendimiento ahora estará en Guayaquil, donde se siente más cómodo. Paco Rodríguez por el momento está entrenando con nosotros, existe la posibilidad de que se quede, pero no es seguro. Y Esteban Paz confirmó que Anderson Julio está cerca de volver a Liga de Quito. Liga de Quito y Universidad Católica empataron en el primer comprobatorio con rol de Manuel Tevez y Johan Julio. Y gente puede haber una posibilidad de pedir en préstamo o fichar a Quique Sabeiro. Liga de Quito ya tiene rival para la noche blanca 2021 esta mañana. Ya se confirmó el rival del Duquito para la tradicional noche blanca en el estadio Rodrigo Paz Delgado, se trata del macará de Ambato Héctor Salazar, gerente deportivo del Club Celeste, confirmó en redes sociales que el macará recibió la invitación del Duy que se sienten halagados de ser parte de este evento. La noche blanca 2021 se llevará a cabo sin público debido a la pandemia del COVID-19. El DT de la Tri, Gustavo Alfaro, presenció el amistoso entre Liga de Quito y Ucatólica. En el eco Barcelona SC, Pablo Repeto reveló el equipo al que más le gusta ganarle Pablo Repeto, es un director técnico con larga data en el fútbol ecuatoriano. Su trayectoria entre altos y bajos ha sido exitosa. El uruguayo, dirige actualmente Liga de Quito, y a pesar de haber ganado títulos con el conjunto capitalino, las dos finales perdidas contra Fabián Bustos, le dejan un mal sabor de boca. En una entrevista con la periodista Gabriela Jurado, cuando le preguntó ¿disfruta más ganarle a Barcelona o Emelec? El uruguayo respondió a Barcelona quizá un poco más, por la historia de lo que pasa en el estadio de Casa Blanca, no sé cuál es el clásico hoy, es muy parecido al de Barcelona y Emelec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!